En el nuevo dibujo táctico de Jubero Cuando Aquino mete para Báez Y va Marcelo Báez Y sube Vergara Escapó, está en el área Tira de derecha ¡Gol! ¡Qué golazo! ¡Gol! ¡Gol de libertad! Marcelo Báez Decidido ingreso por el área El... Otavio Latino Otavio La suelta Otavio Marcos Guilherme Qué buena presión contra Marcos Guilherme Qué pelota recuperaron Viene Guido Divani Corre Divani por adentro En la espera Ortega También Matos O alguien Balau Báez Y ahora Báez Tiene que enfrentarlo Y gana Báez Centro de Báez Hernán Rodríguez Último minuto Edilson Saca fuerte Con las manos Saca lejos Báez Para devolverla Quiso salir peligrosamente Tier Termina cayendo la pelota Báez Báez Para Hernán Rodrigo Báez Se frenó Y Para darle Diego Bielkevich Bielkevich Quería encontrar a Ramos Atento Báez Salida En Paranaense Eduardo Pereirinha Desde el fondo En esa pelota Hernán López Buen cabeceador Insistencia de Báez Estaba Dos santos Brasileño Adelanta Borda A China busca Castillo El equipo que la maneja Con Figueira Berlía García Encima trepó Después de cortar El central Sigue Bichegas Cierra Báez Percebeu ali O Ortega Tocou para trás Bónaz Chega aqui no Báez Tem a marcação do Rua Báez 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 Trepó para el cuarto Para el lateral Faltaba esto Báez El centro Balón por este otro sector Para Báez Siempre Báez Sin gores El estadio monumental De Santiago de Chile Pelota por aire Cabezazo Proqueño Huila sordeó Viño Aquí está la recepción De la pelota Juan Daniel Roa Para buscar a por el O gigante La aparición Ay nueva tarjeta amarilla Juan Daniel El choque sobre Valencia Abierto está Diego Torres Siempre Torres Sube Carvajal Obturó De muy buena manera Desde el fondo Báez Habrá servicio Pelota para el pollo Allí está Ortiz Marca Marcelo Báez Y sale con balón dominado Se muestra del Valle La pelota Aparece Novik Novik Qué linda entre dos Se durmió Thier Centro de Báez La marca de Amarilla Lucha para recuperar Para reconquistar La pelota Marcelo Báez Lo hizo muy bien Largo balonazo Aquí está buscando Ramos La tiene el chancho Ramos Rebotaba en Báez La pelota da En el guaraní Mira tiene la pelota Está cerca Pierde Martín Donde había salido la pelota Ya tiene y Razabal Cayó y Razabal Reclama Toca para Fabio Escobar Se prepara para pegarle Fabio Fabio Se posicionó Sigue Fabio Intenta el pase Pero hay marca de Marcelo Báez El cruce oportuno de Marcelo Que sale Báez Báez para Rolfi Otra vez la pelota para Marcelo Báez Hasta que el equipo de origen La pelota suena de la izquierda Aveiro Tocando con Gerardo Rego Falta En perjuicio Federal juega para Rolón Rodi Ferreira la pide Allí Rodi Ferreira pierde contra Báez Falta de Ferreira contra Báez Y tiro Marcantolín Sigue Roque Continúa Roque Santa Cruz Entrega la pelota Sobre Villalba Ahora Rodi De pecho va Martínez para buscar la pelota Va a llegar Ángel Ángel para meter el remate Viene el disparo al medio El cruce defensivo por allí Providencial Salvando la situación Y dando la pelota La defensa Van a cumplir de la parte complementaria Le van a quedar 20 más Lo que ha dicho en el árbitro A cero a cero el partido Pieda el centro Para Cardoso Referente de área Porque Morales Estaba picando En busca de esa pelota Pero René No llegó nadie De los volantes Juega para Báez Corre Marcelo Avanza Guaraní Por el costado de izquierdo Tiene mucha gente en el área Ahí está Marcelo ¿Cómo cruza? Ganó el fondo de raya Viene el centro por abajo Rebote para Novi Que va a rematar Novi Deja para Par En algún momento del partido Esta situación Porque tendrá que arriesgar El cuadro de Juvenza Adelantar sus líneas Y se le pueden presentar Algunos espacios Que Está para cruzar Báez Siempre con la pelota El lateral izquierdo Marcelo Báez Ganó Báez Metió el centro ¡Cabezazo! Va a sacar Aguilar La pelota para Báez Acelera Báez Se viene Báez Se descaparará Darío Cambo Hogarín Balau Aquí se viene Báez Escana bien Báez Báez y el centro Noci Mouchi Y Novi Ganan Novi Toca la pelota Sobre la posición de Báez Y va Báez Y juega por bajo Para Palau Con algo libertad En este tramo final Toca la pelota Jugando Cañeta Adelantó Báez ahora Meter en gancho Carga libertad Báez con la pelota Limpio el camino Sigue Báez Le puede pegar Adelantó Va al centro Arriba Segundo paro Habilitado Acelerando Buscando el contragolpe Jesús Medina Se ofrece Marcelo Báez Sobre costado Izquierdo Se incorpora Zazá Báez Metiendo la pelota Larga Para Zazá La va a bajar Para Ceballos La bajó Por el medio Juega ahora Juega ahora Para Pérez Pérez con la pelota Va al cambio Largo arriba Carga libertad Pelota sobre la punta Pasa al costado Comperido Entró por la punta Báez Enrola Luis Pérez De zurda Arriba y afuera Ocampo toca por el medio Intuyó Salió Cortó Y jugó bien Lucena Lucena para Báez Que está fresquito Va Báez Le puede pegar Báez La cruz Sale Báez Entonces Báez Entra para Leiva Va Leiva Libertad por el tercero Con Leiva Sigue Leiva Leiva Para Báez Espera Sazaba Báez Sazaba Sazaba Besión Avanza Libertad Ahora Con Marcelo Báez Báez Que va Báez Que escapa Envía al centro Báez Y amarra Salcedo Por el hat-trick Salcedo Dejando esa pelota Cuando reclamaban manos Lo de Libertad Otra vez Báez Y el centro Cabezazo Vargas Salazar Tocando por Antico Antico Cantó Un lençol Ficó No chão Segue O jogo Ahora Es el bólero Esportivo Loquenho Viene un lanzamiento Para entrar En la área Esta copa Sudamericana Pablito De memoria De Matias Garcia Báez En la devolución Ruiz Conel Centro De Báez Para Ortega Gol El tiro libre La salida Para Libertad Arranca Marcelo Báez No tiene cerca Leiva Sigue Marcelo Báez Para meter El centro Viene para Sazá De Fia Sigue Marcelo Sigue Marcelo Sigue Marcelo Sigue Marcelo